Los jóvenes participantes de este campamento proceden tanto de Albacete Capital como de la provincia y de países como Polonia, Francia o Alemania. En él, los jóvenes intercambian culturas, conocen a gente, realizan actividades y todo ello con un punto común, el inglés. Estos campamentos internacionales tienen ya una larga tradición. El primer campamento internacional fue en el 87, fue una iniciativa hecha entre Alemania y Reggio Emilia, que está en el norte de Italia, y desde entonces se han ido uniendo bastantes países, siempre estamos en continuo crecimiento. Pero en España llegó por primera vez en el año 1999 y fue Almanza la ciudad pionera. Este año hay participantes de muchos rincones de Europa. Siempre se han buscado nuevas relaciones con otros países, y en este momento tenemos a 48 participantes con nosotros y estamos de los países, están Polonia, la República Checa, Alemania, Italia, Francia, Suecia, Croacia y por supuesto España. Y luego tenemos otros países como por ejemplo Hungría que vienen de visitantes. Y es que es precisamente la gran diferencia entre ellos la que forma este interés de unos por otros y la que ha hecho que ya hayan desarrollado una cultura propia. Y la gente, pues, la verdad es que se lo pasa muy bien, y visita lugares, y ve cosas que nunca había visto. Muy buena, son gente muy abierta, nos hemos hecho muy amigos. La experiencia es muy grande, pues yo también venía con la idea de aprender inglés, pues mi nivel ya bajo y la verdad es que progresas y aparte conoces gente, que socializas y conoces muchas culturas. Un encuentro que les aporta riqueza, tanto cultural como de lenguaje, y aprenden a ser capaces de hacer aquellas cosas que antes eran impensables, al mismo tiempo que aprenden a hacer numerosas actividades. Pues tenemos música, tenemos baile, hip-hop y flamenco, tenemos también teatro y vídeo. Nada, que es un campamento que conoces mucha gente, puedes tener amigos por toda Europa, que te ofrecen muchas veces su casa para ir y aprender mucho inglés, que es el idioma fundamental para relacionarse en Europa y en el mundo. El tiempo de este campamento se resume en que cada uno va plantando su semilla para que luego crezca según el desarrollo de cada estudiante.